Vale, pues ha sido una carrera muy dura. Estoy contento porque he dado, si tenía el 100% he dado el 110%. El circuito es un auténtico circuito para un campeón a todo el mundo y el público espectacular. Se ha notado mucho que estamos cerca de España y ha venido mucha gente conocida, muchos espectadores que gracias a ello nos han hecho esforzarnos casi más de lo que podíamos. Y bueno, personalmente estoy contento porque lo he dado todo y ha gustado muchísimo la altura. Supongo que como casi todo el mundo, pero bueno, ha sido mi handicap, lo que me ha limitado en las zonas técnicas. Me he encontrado muy bien, muy suelto, pero en las subidas me ha costado, he sufrido muchísimo y al final, bueno, pues un top 20, todo el mundo quiere quedar mejor, pero estoy contento y satisfecho porque lo da todo.